actuar es más importante que pensar alguien aquí me podrá decir pero roberto como que actuar es más importante que pensar entonces todos debemos de actuar sin pensar digo no que actuar sea más importante que pensar no significa que sólo hay que hacer una cosa y no hay que hacerlo otra pero que si tenemos que elegir algo a lo que renunciar renunciemos a pensar porque el actuar al fin y al cabo no llevará una serie de resultados esos resultados nos harán pensar pero si seguimos actuando ese pensar sobre esos resultados servirá para avanzar servirá para mejorar poquito a poco buscar esa mejora continua no pero claro si sólo pensamos y no actuamos que estamos haciendo al final los resultados se ven en el mundo material en el mundo físico por estar en un mundo virtual de especulaciones y pensamientos es ahí no necesariamente por mucho que te mentalice y quiere mover este bolígrafo con el pensamiento no he visto nadie todavía que lo haya conseguido no al final si quiere mover esto este bolígrafo que no lo ves vale este pues tienes que actuar tiene que cogerlo con la mano y llevarte a la otra mano o a otro sitio entonces a veces le prestamos demasiada atención demasiado tiempo y le damos demasiada importancia al especular 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 cuando simplemente actuando nos podemos ahorrar el tanto pensar eso no significa pensar actuar sin pensar o actuar de manera descabellada pero 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 considerar que simplemente pensar sin actuar desde luego no te va a traer ningún resultado o si va a traerte como resultado el que estás teniendo vale el enquistarse de una situación que a lo mejor no te gusta porque porque si estás pensando en otra situación es que no estás conforme con aquello que tiene pero con el pensamiento no vas a llegar a esa nueva circunstancia sólo vas a poder llegar actuando considerar de que todo lo que nosotros formulamos a nivel mental no deja de ser un escenario posible pero que no es el mundo real lo que se suele decir el mapa no es el territorio por mucho que pienses en algo por mucho que tenga una ruta dibujada en el mapa al final el disfrutar de un paisaje de la montaña del río de un día soleado no te lo va a dar el mapa te lo va a dar el actuar el meterte en el camino y recorrer ese camino que llevas en el mapa no entonces otra vez no todas esas aportaciones creo que convergen de todos en la importancia que tiene el actuar el operar cambios el buscar resultados que tengan un efecto concreto material sobre el que después valorar las cosas pero no quedarse sólo en la mera valoración de los pensamientos de las eventualidades porque son meras especulaciones que no te van a llevar a ningún sitio